sin mucha plata quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata quiere ganar. Muy buenas noches y bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es sábado 7 de mayo del año 2022. Record y Betplay, tus eventos favoritos en un solo lugar. Betplay.com.co, recarga tu cuenta en Punto Récord y Asesor Betplay. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.624. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy, 19.38. Hoy nos acompaña la delega del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y la delegada de la Red de Servicios de Córdoba, S.A., Yolima Hoyos. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos a la delegada del sorteo. Yolima Hoyos. ¿No? Torince, el juego de... Estas... Estas... 2. Subidos locales y nacionales se pueden enviar a través de este partido, los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se ha definido el rol de las balotas y nuestra primera balota es el número 1, segunda balota número 7, tercera balota número 3, cuarta balota número 2. 1, 7, 3, 2, 1732 es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no cuna de ellas, no se preocupe, mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche!